Vamos a cambiar de tema y nos vamos hasta Romita porque elementos del sistema municipal de seguridad pública de este municipio fueron equipados con aparatos de radiocomunicación, protección personal y patrullaje para el mejor cumplimiento de sus actividades. Durante el evento protocolario, el presidente Osvaldo Ponce Granados dijo que su gobierno le ha apostado de manera importante al equipamiento de los elementos asignando recursos económicos en la adquisición de herramientas que permitan a los uniformados enfrentar las complejidades de su labor. También mencionó que la seguridad es responsabilidad colectiva por lo que invitó a la ciudadanía a unirse en la construcción de un municipio más seguro pues la colaboración entre la comunidad y las fuerzas de seguridad es clave para superar los desafíos que se presentan. Se entregaron 12 radios portátiles, 5 bicicletas, 5 chalecos balísticos, una cámara y una radiopatrulla. Mencionar que durante la presente administración se ha trabajado para cubrir las necesidades de la corporación en cuanto a equipo de protección personal, patrullaje y radiocomunicación. Con esta última entrega ya suman 11 radios, 11 radiopatrullas, 6 motocicletas, 18 bicicletas, también 55 radios, 35 chalecos, además de mantener en capacitación a los elementos de seguridad y en cumplimiento a los compromisos de seguridad que se mantienen con el estado de Guanajuato.